hola amigos que tal soy van grill bienvenidos a mi canal aquí grabo desde el parque que hay abajo de mi casa la riberita que hay el río que hay bueno domingo domingo mediodía aquí no hay nadie porque ya hace calor y un día que descanso voy a aprovechar el tema de hoy cuchillos baratos cuchillos de monte de búsqueda de supervivencia pero por un precio de unos 20 euros para abajo cuchillos muy baratos vamos a hablar de ellos de los que yo tengo si merecen o no merecen la pena según mi punto de vista que bueno hay gente que piensan que no que hay cuchillos caros obviamente yo no me voy a esconder claramente un cuchillo de un precio elevado conlleva más calidad y siempre va a ser mejor que uno barato pero bueno dentro de los baratos yo creo que también hay cuchillos que merecen la pena y sobre todo para el que comienza con esta afición que no se quiere gastar mucho dinero porque no sabe si esto le va a seguir gustando o simplemente para los tíos como yo los que los que no pueden gastarse todos los meses ciento y pico en un cuchillo está claro yo soy uno de ellos y como yo hay mucha gente aquí en este país que los hay que pueden bueno por poner sus huevos yo no puedo así que nada yo traigo aquí un los que traigo son los cuchillos que que tengo por menos de 20 euros los hay mejores y los hay peores y vamos a ver yo traigo cinco ejemplos dos vacos el 1446 y el 2449 empiezo por esta marca a mí esta marca no me ha salido buena yo estos dos cuchillos los pedí por amazon este con la cámara de fototrampeo que me costó 6 euros y este mentira esto pidió mi hermano pero me lo dio se vale unos 19 euros 18 este es un cuchillo contundente ya lo ya lo revisé un cuchillo contundente filo escandi el acero no lo sé porque no lo especifica en ningún lado el mango es gomoso tiene un buen grip ponen que es cuchillo para carpintero en las especificaciones un canal grande de la comunidad un buen canal un canal de los más grandes un sacó un vídeo de este referente a este cuchillo diciendo que es un cuchillo indestructible yo lo dudo mucho yo le hice una prueba y con unas simples pruebas de batoneo no sé si enfocará lo veis el filo me mello a lo mejor he tenido mala suerte yo con vacos pero bueno a mí mello después el cuchillo está bien está el cuchillo lo utilizo muchas veces también para cuando alguna vez que otra para el fototrampeo y ahora también os he enseñado que sobre todo es el que utilizo para esto después está el 1446 este también ha sido mil veces revisado la comunidad dicen que es el cuchillo más barato de amazon también el mismo canal es un cuchillo que bueno lo pedí lo pedí con la cámara porque me costó 6 euros lo vi y digo ya lo voy a pedir si yo para campismo está muy bien para llevártelo un camping para en fin va a ser actividades outdoor y buscara pero igual en la prueba que le hice con él con el sica 100 que ahora lo enseño con un simple batoneo chiquitito lo melle también ahora lo utilizo para cocinar la cocina lo tengo y para la cocina va muy bien para deshuesar y va a cortar filetes va muy bien porque la verdad que trae un buen filo todo es verdad dicho que este cuchillo no es para batoneos pero fue un batoneo chiquitito y lo melle cogí un nudo a lo mejor tuve la mala suerte vale pasamos a los a los sica a los solos nada los solos cuchillos desde carlón está el sica 90 que ya lo di yo y este es el sica 130 de 13 centímetros full tan de pico completa el acero es 5 cr15 un acero de medio bajo las calles de goma o de plástico con su con su cremallera en fin un cuchillo que no está mal yo lo utilizo para el fototrampeo porque en el fototrampeo tengo que desbrosar ramas tengo que ser macheteo y es un cuchillo que está muy 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 bien si veis ya está está usadito pero me va muy bien yo le pego esto cada castañazo que no le ha pasado nada todavía este si merece la pena por lo que vale son unos 19 20 euros por este precio si merece la pena un cuchillo contundente y que no está nada de mal vale el filo de fábrica que trae no es muy bueno pero esto se pega una pasadita y queda flama y este cuchillito el sica 100 esto vale 8 99 9 euros un cuchillo muy muy simple pero no trae un grosor de 2.5 otra es un filo escandi que corta como un diablo este este cuchillo corta muy bien yo soy yo muy muy normalito pero para llevarte a un camping por ejemplo de can de camping o de vivac que está de puta madre es un cuchillo que está muy bien sin que nada solo nada solo nada para mí si merece la pena obviamente no lo podemos comparar con un cuchillo caro y bueno me queda el mora este es el heavy duty el compañero que decide estos cuchillos que no haya dicho ya esto es una maravilla esto corta corta muy bien trae un acero zambi es fuerte no es no es full time pero yo con esto le he hecho barbaridades y nunca me ha mellado no lo he roto esto si los mora los mora si merecen la pena los hay desde un abanico de precios desde unos 10 euros el el classic y demás hasta bueno hasta 80 euros que vale el garber que ese es el mora garber que eso es una maravilla el full time y bueno son cuchillos que merecen mucho la pena no lo voy a descubrir yo ahora vale yo creo que como todo hay cuchillos que merecen la pena baratos y hay cuchillos baratos que no merecen la pena que no valen ni para estar escondido yo de los que tengo he dado mi punto de vista no quiere decir que vaco sea mala respecto a comprarse cuchillos baratos lo he dicho antes el que quiera probar porque no se gaste primero un dineral hay gente que no puede también y bueno yo mi idea mi idea es que yo en la vida me voy a gastar 250 ni 200 euros un cuchillo los barriber eso el que pueda que se lo gaste pero yo para irme al campo a darle porrazo a un cuchillo de 200 euros primeramente primeramente que no puedo comprármelo y después que me da pena me da pena hay cuchillos que tienen un precio intermedio entre 70 a 100 euros un precio intermedio y que yo creo que son los más aconsejables yo el que enseñé el otro día el que hemos sacado hemos sacado bs 9 el kudeman buscater bs 9 se cuchillo anda entre los 80 y 90 euros un acero de alta calidad ya lo dije el otro día no lo voy a enseñar mucho pero es una es un cuchillo que merece realmente la pena como éste igual que digo kudeman digo otra marca cuchillos de este precio que bueno que merece mucho la pena bien es verdad que son 80 euros y no son 20 pero en este cuchillo un cuchillo que si le dan un uso correcto es un cuchillo para toda la vida vale y lo dicho que yo no me voy a comprar un cuchillo de 250 euros para darle porrazo en el monte está claro otra cosa es coleccionismo hay gente que sí la gente que se dedica al coleccionismo y lo veo lógico es una afición más y el que pueda gastar sin dinero que se lo gaste lo veo lógico pero para darle traya en un monte a mí me daría pena que tengo decir que claro que son de mucha calidad son de mucha mucha calidad esos cuchillos los que estoy hablando caro pero que si le pone a romperlo también lo rompe y si hace el bestia uno rompe uno de 20 y uno de 200 y nada que este es mi punto de vista no quiero polémica que cada uno tiene su su pensamiento en este tema pero para mí es un pensamiento que hay cuchillo de baratos que merecen la pena otros no otros son una mierda pero hay algunos que merecen la pena y para empezar en este mundillo lo recomiendo vale bueno que nada que os dejo que ya va siendo calor que me voy a burger king con los niños hasta luego señores adiós y